El Eliminador era un bow basado en primates. Aparecieron por primera vez como enemigos en Resident Evil 0 y en Resident Evil, The Umbrella Chronicles. El Eliminador fue creado desde un simio, aún no se sabe concretamente la especie de simio, pero se especula que puede ser un mandril o en un macaco japonés. Los eliminadores se produjeron al principio del proyecto T-Virus en el centro de formación de Umbrella. A diferencia de los humanos mutados por el virus T, los eliminadores no sufrieron un grado pronunciado de daño cerebral probablemente debido al sistema inmunológico más fuerte de los simios y, en consecuencia, podían seguir comandos básicos. Sin embargo, los eliminadores experimentaron un mayor desarrollo muscular a causa del virus, lo que provocó que la piel de los sujetos se agrietara. Sin embargo, el aumento en la fuerza muscular no fue suficiente para hacer del Eliminador un producto de armas biológicas viable, y el proyecto quedó suspendido. El Eliminador fue uno de los primeros prototipos de armas desarrollados exclusivamente por James Marcus durante las fases de prueba de las capacidades del virus T como arma, pero antes de la selección de un huésped específico para la cepa. Junto con Eliminador, se desarrollaron Lerker y Plaguecrawlers, lo que muestra aún más la fascinación de Marcus con el uso de sujetos inverosímiles como armas mortales. Aunque inicialmente se consideró un producto exitoso, se descubrió que el Eliminador había sufrido una disminución significativa en la inteligencia general como resultado de la administración del virus T, que se suponía que era su mayor activo para el programa de Bow de Umbrella. Se canceló la producción en masa del Eliminador y solo se conservaron un puñado de especímenes para realizar más pruebas e investigaciones generales. En cambio, Marcus centró su atención en el potencial que presentaban los sujetos humanos como huéspedes del virus, y luego, sin saberlo, proporcionó al Dr. William Birkin y el capitán del equipo Alpha de Stars, Albert Wesker, con los primeros fragmentos de información relacionada con la creación del Bow Classe Tyrant. Los Eliminadores existentes se dejaron pudrir, aunque James Marcus los lanzó sobre Rebecca Chambers y Billy Cohen después de que se infiltraron en el centro de formación de Umbrella. Un Eliminador saltó sobre Rebecca en una animación mostrando que la mordió y daño a Rebecca, pero más adelante ella no sale con esa herida remarcando que fue un error en la animación. Marcus notó que los Eliminadores restantes se habían agotado por la negligencia y el hambre, lo que sugiere que no tenían toda su fuerza cuando se encontraron. Algunos de estos bows se produjeron posteriormente en masa en las instalaciones de Rusia de Umbrella y fueron lanzados en 2003 por Sergei Vladimir durante el brote para evitar que las fuerzas anti-Umbrella lideradas por Chris Redfield y Jill Valentine se adentraran más en las instalaciones. Si has llegado hasta aquí muchas gracias, si te gustó el vídeo deja un like y un comentario, suscríbete y activa la campanita para estar atento a los nuevos vídeos, yo soy Monstruopedia y nos veremos hasta el próximo vídeo.